En veces siento que no tengo remedio y le digo, en veces, en veces, no sé, en veces me desespero tanto que me llegan pensamientos de tirar la toalla, pero digo, no, tengo que seguir, tengo mis hijos. O sea, qué cosa, tiene un esposo que la, y ustedes dos también comen matrimonio, pero ustedes, a ustedes está afectando la relación anterior que tuvo usted hace años, pero la pareja cree que le fue infiel, entonces usted habrá desconfianza de su esposo actual, su esposo actual está bien, sino que ustedes, el tromento ese, ¿no? Sí, yo soy la del problema, y lo reconozco. Hermana, puede bajar un poco más la cámara para escoger la cara. ¿Ah, sí? Ah, sí. Sí, sí, hermana. Ahora, ¿hermana usted, Cristiana? Ah, sí, según yo, pues, o sea, ya acepté a Cristo, pero ese es mi problema, que yo reconozco, como dice Cristo, si somos una nueva criatura, no debemos de ser así. Entonces, yo no quiero, no quiero, este, ser así como soy. Hermana, ¿usted puede colocar la cámara fija? Ah, ¿así? Sí, porque la mueve mucho. ¿Así? Sí, sí, o sea, ¿tiene la cámara en la mano? Sí, es que es un tablet. ¿Así está bien? No, ¿puedes colocarla en algún lugar fijo? Ok. Por favor. ¿Ya no puede ver? Ahora, sí mucho, hermana. Ok. Y, ¿estás sentada o de pie? Estoy parada. Póngase sentada, sentadete, por favor. Lo voy a dar, 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 lo voy a dar. ¿Qué hay? Déjeme, traigo unas sillas. Espérenme. Bien, cerra los ojos, por favor. Ok, demonio. Les hablo en el nombre de Jesús, mi señor. Ok, demonio. A todos ustedes, ¿ok? A todos ustedes. Especialmente es el más alto rango que está ahí. El más alto rango. Ok, demonio. El trago tiene esta bolsa, ¿ok? Se acabó. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden, sí o no lo entienden? Así es. Ok, bueno, antes de irte, bueno, tienes algo que decir tú, por referente a ese trauma. Tienes algo que decir, sin algo que decir, dilo. Dale un mensaje a la gente que no sabe esas cosas, ¿no? Ok, no tienes nada que decir. Ok, ¿ya te vas a ir? ¿Ya estás listo para irte? ¿Ya estás listo para irte? Ok. Para siempre, ¿ok? Recuerde todos tus demonios, ¿ok? Todos tus demonios, recógelos. En el número de Jesús. Todos. Son todos, son todos. Incluso demonios ahí al lado, pero no son tuyos. A ver, escógelos todos en el número de Jesús. Y se marchan ahí para siempre, para dentro del abismo santo. En el número de Jesús. Un hombre calibre ahora. Bueno, para siempre todos ahí. Todos. En el número de Jesús. Rápido. Este es hija de Dios. Este es cristiano ya. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Usted no tiene ningún derecho de la casa de esta mujer ya. La sangre de Jesús fue suficiente. Usted lo sabe muy bien. La sangre de Jesús fue suficiente. Pero eso es sangre de libertad de esta mujer. Fuera de ahí totalmente el número de Jesús. Todo el modo de divorcio. Todo el modo de pesar. De trauma. De la anterior esposa de este hombre. De esta mujer. Por ahí para siempre el número de Jesús. Fuera. Rápido. Rápido. Se acabó. Rápido. En el número de Jesús, mi señor. Todos. Todos. Saben todo el modo de destrucción familiar. En el número de Jesucristo. Salda destrucción. Salda divorcio. Salda celo. Todos. Maltrato. Dolor. En el número de Jesucristo. Incluido brujerías. Saben estas mujeres. Pactos, demoníacos. Todo el número de Jesús. No hay calibre ahora. Rápido. 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 En el número de Jesús. Todo se acabó. Este es el hijo de Dios. Esto no califica ser libre. O sea, hay miedo. O sea, hay el número de Jesús. Miedo. Fuera miedo también. Todos. Hay todos. En el número de Jesús. Todo fue esta mujer. Así de todos. Un rechazo, desamor. En el número de Jesús. Fuera de ahí. Y dimos no afines. En el número de Jesús. Todo fue esta mujer libre y sana. Se acabó el tormento. Se acabó el sufrimiento. En el número de Jesús. Mi Señor. Todo se acabó. Fuera de ahí. Para siempre. En el número de Jesús. Jesús, mi Señor. Cansancio. Todo. Runa económica. Todo. Toda parte financiera. Todo. Escasez. Todo. En el número de Jesús. Pelea. Gritería. Todo. Son todos los reinos. Salen de ahí. En el número de Jesús. En el número de Jesús. Fuera de ahí. En el número de Jesús. Los arranca. Los empolgs. Él mismo. El número de Jesús. Mónica. Adelabara. Él me va a adelabara. Jesucristo. La vida abundante que Jesús nos dio. Y compra a precio de sangre. Bueno, ahí. ¿Dónde sacamos? ¿Dónde sacamos? ¿Dónde sacamos? Todo se acabó. El nombre poderoso de Jesús, todo se acabó. Eres libre, hija de Dios. Número de eso, eres libre. Eres libre. Gracias. Y gracias a Jesucristo por liberarme. Gracias a Jesucristo por liberarme. ¿Cómo te encuentras, hija de Dios? ¿Dónde? ¿Cómo te encuentras? Un poquito aquí la cabeza. ¿Cómo? Así como, se sentir aquí como algo. La cabeza como un... ¿Sientes algo en la cabeza actualmente? ¿Mande? ¿Sientes algo o sentiste? Así como... Como dolor de cabeza aquí en la frente. ¿Sientes ahora? Ahorita. Ya no. ¿Mande? Me pregunta es... ¿Cómo estás ahora? Bien. Mejor. Ok, magnífico. No le agregue por eso. Y cuando estaba llorando por ti, ¿qué estaba pasando ahí? Sentí que... Sentí cuando me estaba diciendo... Cuando estaba hablando... Cuando estaba hablando por los demonios, ¿dice? A los demonios. Ajá. Sentía que mi cabeza se movía. Así era. Así es. Cabeza se movía. Ya lo movían. ¿Y sintió que se fueron? Siento ahorita... Siento más tranquila. Amén. Todo se acabó, ¿ok? Hermano. Sin embargo, si viendo los episodios, viendo los videos que tengo ahí. Las conferencias. El video de hora y media de oración. No sé si lo has visto. El video de... Ah... A veces que sí lo miré. Sí, ya lo miré. Amén. Incluso hoy saco otro. O sea, es más. Dora y media. ¿Puedo colocar este video en internet, hermana? ¿Ande? ¿Puedo colocar este video en internet, yo ahora? Sí. Amén. Que todo se acabó, hermana, ¿qué? Todo se acabó, ¿qué? Ok. Gracias. Eso es bueno que estaban por parte de la anterior... Anteriormente, mi marido. Todos se fueron ya. Ok. Sí, me siento más liviana, un poco. Mi cabeza un poco más liviana. Sentía muchas pesaderas. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Él se la honra y gloria, porque él es que lo hizo, hermana. Uno siempre habla, pero él es que hace las cosas. A través de nosotros. Sí. Gracias, hermana. Nosotros nos encontramos a mayo 12 de 2016. La Rodríguez Muñoz del Ministerio Cripto Liberado. Para el mundo entero.